Tenemos aquí la muestra de cómo se reproducen las mariposas en el barrio de Cochotla. Esta es una hoja de zapote. Aquí vemos todas las hojas que ya se comieron. Las orugas, estas son orugas. La gente generalmente se espanta cuando ve estos animales. Se espanta porque piensa que son venenosos o que pueden picar a alguien, pero en realidad son animales muy inofensivos que lo que tienen que hacer es comer y dormir para después convertirse en una hermosa mariposa.